y qué pasa con mi yo vine bien confiado de que si estaba cerrado no salieron los del sábado no salieron los del sábado y cuando llegué yo llegué a mi avión pero lo que pasa es que los del sábado no se fue el avión pero si hacemos el sábado entonces todos los del sábado quedaría sin avión por la 11 o'clock i actually got the connection con and somebody answered somebody did something and we the earliest we could have no 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 ¿cómo tengo que trabajar? Y voy a descansar. Voy a mi vacación. Y en lugar de descansar me estoy tirando en el piso. Está malo. Vamos a ver, pero vamos a hacer quince. ¿Cuántos piso pudiera haber vendido para que el número... Ok, entonces, eso sería veintidós. ¿Cómo podría haber hecho un número de asientos disponibles bajar así? Ok, en este caso, lo que pasó es que pusieron otras piso en el avión que llegaron tarde. Entonces, este nos afecta a nosotros por errores de ustedes. Las personas que llegaron después de ellos, en la fila estaban, ¿verdad? Ellos estaban. Únicamente que la que nos estaba atendiendo a nosotros, no estaba haciendo las cosas. Y no nos atendió rápidamente. La otra nos atendió muy rápido. Yo no estaba aquí. Pero nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos. Nosotros dicen que no puede ser que hagan eso. Tienen que llamarles la atención a esos muchachos. No. 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 No.